Muy bien, ¿a qué calidad? ¿Qué categoría? Quedó la duda, yo pensé que... ¿A qué hora es invasión? Invasión de área, acá se la gesticulación de que alguien entraba. Va a repetir Romero, remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora sí, gol! ¡Gol! ¡Universitario! El argentino Romero, ¿qué categoría? Manda la pelota al ángulo inferior. Izquierdo del arquero, Damián Lanza, nada que hacer. El grito de gol recorre aquí al estadio Real Estadarindo. El argentino Romero, pena máxima, 2 a 0. ¡Qué bien ejecutada! ¡Qué frialtades! Del argentino para concretar. Mandó la pelota al fondo de los violines. Volvió a repetir hacia el mismo costado, esta vez no tan alto. Ángulo inferior izquierdo con relación al portero Lanza. Va hacia el otro lado.